Buenas, antes de empezar quería dar un pequeño aviso y es que si os podéis suscribir al canal de mi compadre Aarón que sube gameplays también un poco variados y vídeos de risa y la verdad están bastante guays y si lo hacéis os daré un saludo en el próximo vídeo, simplemente comentarlo y ya está y pues bueno el link está obviamente en la descripción así que ya sabéis a ver, a ver qué tal nos va, es réplica por si no lo habéis visto, todos somos el mismo personaje de un equipo y del otro son otro personaje y bueno, básicamente creo que creé mi equipo a perder porque están jugando conmigo y básicamente soy un puto manco, ya lo veréis, o sea probablemente no haga mucho así que bueno, igual obviamente estaré practicando pero acabo de iniciar a jugar ayer, o sea no me exijáis mucho por favor mira aquí ya bueno, perdonad, eso la verdad fue una cagada mía y bueno, pensé que la había matado pero no, tienen como 500 de vida al parecer estos tíos, no entiendo y bueno, ahí ha muerto uno de nuestro compañero, el señor capibara, ha muerto, el ok a pull-up y bueno, ahora estamos viendo a, bueno no sé cómo se pronuncia eso, así que mejor ya lo digo eh, chetnap, no sé, yo creo que se dirá así, no chetnap y básicamente también estamos jugando con el señor Armini, con la señora, ¿cómo se llama esta tía? Annie bueno, ahí estaré escribiendo un poquito porque la verdad, qué asco, qué juego bueno, a ver, me he pillado una sniper así que vamos a ver qué tal obviamente tienen que venir por aquí, bueno se supone bueno, ya están en la otra base, voy a sumar rápidamente porque creo que todos se han tirado para allá así que vamos a ir rápidamente con el cuchillito, que con el cuchillito vas más rápido aquí ya hay que tener un poco de cuidado bueno, ya han tirado la cosa esta creo, el detonante, no sé cómo se llama la verdad aquí hay uno arriba así que vamos a ver si lo puedo matar mínimo para hacer algo espero no liarla bueno, aquí va, ahí están unos muros pero no sé si aquí hay algo voy a poner que cuiden también en B bueno, le están disparando acá, a ver, ahí está, no le voy a dar, segurísimo, ahí está madre mía, a ver voy a hacer que se mueva porque si no, nunca va a salir de ahí a ver, vamos a esperar un poco tiene que ser, ahí viene y justo me pongo a recargar nada, me han matado por detrás no podía hacer nada así que F probablemente esta la perdamos a ver C, nos han hecho un clutch bueno, da igual obviamente conmigo van a perder a ver bueno, yo intento lo mejor que puedo la verdad, o sea, incluso les pido disculpas porque la verdad es que no juego muy bien y en vez de ayudar creo que estormo un poquito pero obviamente eso a mí me da igual, o sea, no estamos en competitivo ni nada así así que si también si ellos quisiesen calidad pues jugarían competitivo, ¿no? así que pues calidad van a encontrar poca en mí al menos por ahora porque voy a estar practicando obviamente, quiero mejorar el juego está guapo pero he de decir que prefiero el CSGO la verdad está más guapo aunque este, este no se queda atrás, está divertido ahí está esta la ganamos quedamos cuatro aunque uno ya está ya está del otro lado bueno, es que soy muy malo, lo siento no puedo hacer mucho este tiene el número prohibido de vida probablemente muera bueno, es que tienen que pasar por aquí ahí están tirando esas mierdas que te hacen lento, creo no recuerdo muy bien o sea, tienen que pasar por aquí o sea, por por huevos que sí o sea, segurísimo no asesinarán a mis aliados what? bueno a ver, vamos acá que están todos aquí voy a usar mi ulti que probablemente no haga nada aquí tenemos a uno a ver me estoy metiendo mucho pero da igual bueno no sé cómo me ha matado tendrá no sé visión nocturna el hijo de puta porque estaba la nube así que pues qué gran visión más bien sería como visión de esta de calor bueno, ya no sé qué estoy diciendo un enemigo sigue en pie quedan 30 segundos voy a pedirles perdón porque la verdad es que no hago mucho perdón le voy a poner que soy nuevo jugando y un XD para para que se lo tomen bien y no me insulten básicamente y ya estaría tengo que cambiar la puta retícula es una mierda probablemente muera bueno, no pueden subir a ver, yo tampoco me queda otro así que uy no me jodan ahí sigue que yo no quería pasar a ver rompen eso y no veo a nadie pero se la está jugando mucho el tío este a ver le vamos a tirar esto para que pueda avanzar yo me voy a ir aquí a la izquierda ahí y bueno ya no tengo los saltos estos así que no podré hacer mucho y me mata llevaba escopeta el el señor este con bueno ya sabéis con la palabra ofensiva que todos pensáis si es esa el pedazo de de ya sabéis no hace falta decirlo pero yo escopeta el cabrón y yo con pistola bueno a ver veamos que puedo hacer obviamente no mucho pero bueno aquí ya están ahí hay uno al fondo última no sé ayer iba bien no sé hacía un poquito más pero ahí sí que estoy en la mierda a ver bueno esto sí que ya no es normal o sea se debió de haber muerto por o sea no me jodas le he dado todo el cargador y o sea en el lomo básicamente le he dado todo no tiene sentido pero bueno a ver con que ganen yo creo que está está guay yo creo que si esto está ganada mira es que llevan esa mierda ¿cómo se llama? en la Ares o sea con eso bueno si tuviera la pasta yo también haría lo mismo básicamente la verdad porque ya te diré que vaya arma están utilizando a ver de lo que me han dicho pues básicamente esto es un poco un poco hey usar este arma pero bueno también tienes que ser bueno apuntando porque me imagino que se moverá un huevo pero o sea que básicamente que lo hey nadie te lo quita a ver eso es lo que me han dicho yo yo no sé la verdad nunca la he usado a ver creo que voy a ir por acá voy a ayudar a mi compañero llevo sniper me van a joder segurísimo bueno bueno no sé qué le estoy dando quería recargar pero no sé qué he hecho me he equivocado es que a ver también solo a mí se me ocurre salir cuando estoy recargando honestamente le he cagado bastante ahí bueno básicamente la estoy cagando mucho no he hecho nada creo que no llevo ni una kill pero bueno o sea se tienen que adaptar mi equipo a mí yo no me tengo que adaptar a ellos yo por qué a ver esta la veo difícil que la gane pero igual está un poco reñida así que bueno ya esto está perdido nada a ver vamos a ver qué pasa aquí vale muy bien ya nos han matado a uno uy bueno igual no hace daño esa cosa pero parece que sí da la impresión igual quiero mejorar un poquito bueno no un poquito no bastante mi precisión porque quiero comprar a chamber he visto un vídeo y bueno básicamente pues yo creo que lo voy a hacer mi main pero sí tengo que practicar hay que tener cuidado igual atrás porque nos pueden nos la pueden liar y bastante a ver a ver a ver ahí está nos cubrimos de ese paraguila y ya ya lo han reventado vamos con última creo que voy a usar la ulti no estoy seguro pero venga sí a ver bah bueno vaya vaya ulti más lamentable ni siquiera he hecho nada espero que puedan ganar nada nos harán madre mía madre mía nada perdidísimo bueno será la ronda decisiva el que gane gana todo así que a ver qué tal nos va vamos a perder así que da igual no me voy a hacer ilusión vamos a ir por aquí ya están destruyendo el muro la verdad es que joden bastante con el muro pero bueno a ver su habilidad obviamente la tienen que usar pero igual joder y pues a ver espero que podamos ganar pero obviamente no sé qué coño le estoy disparando pero bueno vamos a sumar un poquito a ver si si la zona es es segura es habitable vamos a cubrir a este tío para que no lo vean es que no sé si será un bug mío o que cuando te disparan te alentan porque a un puto asco que te cagas y bueno esto está perdido a ver sí nada gente pues gg ya están diciendo gg yo también voy a decir gg porque no hay uff bueno bueno no no sé bueno ahora sí ya pues nada gente esto sería un un gameplay de cómo no jugar a Valorant la verdad qué asco que doy pero bueno espero que os haya gustado que espero obviamente más bien que no pero nos vemos en un próximo vídeo y hasta la próxima chao chao ti o pues no Gracias por ver el video.